Esta guitarra cambió la historia de la guitarra. Esta guitarra fue la primera que se construyó con cedro rojo de canón, ofreciendo una paleta de colores en su sonido totalmente nueva. Después de este momento, todos los constructores de guitarras y los fabricantes empezaron a utilizarla, no solamente en las guitarras españolas, sino también en las guitarras acústicas. Mi padre, José Ramírez III, construyó esta guitarra para Andrés Inúñez. 60 años después decidimos hacer un homenaje, una guitarra casi idéntica a esta, para todos aquellos amantes de este instrumento. ¡Suscríbete al canal!